Ese beso de tu boca que le sabe a fruta fresca Y se escapó de tus labios y se me echó en mi cabeza Ese beso con que sueño cuando las penas me acechan Que me llevo al mismo cielo y a la tierra me regresa Y que reza, reza, que reza y aunque ya no tenga cura Y el recuerdo de su beso me lleve hasta la locura Sí, 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 que ese amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Sí, 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 que ese amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Que tú eres mi consentida, la niñita de mis ojos La que me endulza la vida, la que calma mis enojos La que se pone más linda cuando la llevo a una fiesta La que me endulza la vida, la que me endulza la vida Y que digan en la radio que yo te quiero de veras Que lo digan en los diarios y después de la novela Y en un letrero que diga que como tú no hay ninguna Que lo digan en la China, que lo digan en la luna Sí, 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 que ese amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Sí, 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 que ese amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Sí, 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 que ese amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Sí, 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 que ese amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Y que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo ¡Gracias!